La Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 13 de septiembre de 2021. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realiza la aplicación de riego en pista y tendido de concreto en márgenes de calles de rodaje, como parte de la estructura de los pasos a desnivel. En la terminal de pasajeros, se lleva a cabo la colocación de iluminación e instalación de equipo eléctrico, hidrosanitario, aire acondicionado, contraincendio y sistema de inspección de equipaje documentado. Asimismo, la colocación de plafones de doble nivel en pasillos del Centro de Datos General. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se ejecutan trabajos de habilitado y armado de acero de la base para la escultura del General Felipe Ángeles en la Glorieta de Acceso. Y en el área de transferencia de seguridad de la IFA, se realizan trabajos de aplanado fino en muros exteriores. En la vialidad y barda perimetral, se trabaja la excavación en caja para paso a desnivel en la conexión del eje 20 y 40, así como el relleno de terraplén en el eje 10 del Entronquen-Extlalpa. En la interconexión vial Tramo-Caseta-Tultepec-Santa Lucía, se continúa con las actividades de sembrado de pasto y árboles, detallado de las bases y colocación de las letras para los monumentos. A la fecha, se han generado 116.015 empleos civiles. Faltan 189 días de construcción. Es viernes 10 de septiembre. Hoy me acompaña el gobernador de Tabasco, a quien le agradecemos todo el apoyo que nos ha dado el gobierno del estado. Seguimos con el montaje de estructura metálica ya en los racks y en las plantas de proceso. Va el reporte esta semana. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas el buque MBUV Midland Trader, procedente del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con 20.000 toneladas de acero de refuerzo para la obra civil de la nueva refinería. Se llevó a cabo la descarga de varillas que serán utilizadas en la construcción. En el área de proceso, se lleva a cabo el montaje de estructura de soporte en los racks de tuberías, así como la instalación de charolas para alojamiento de cableado. Las subestaciones eléctricas del paquete 1 se encuentran en etapa final de obra civil. Y los paquetes 2 y 3 continúan el montaje de estructuras metálicas e instalaciones de enterrados para la línea híbrida incendio y drenaje químico por parte de Samsung. Esta semana se llevaron a cabo reuniones de supervisión con empresas nacionales especializadas en fabricación de equipos y estructuras metálicas en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. Es 4 de septiembre, estamos en Monterrey, Nuevo León, en la empresa Mentor. Esta empresa nos está haciendo 56 equipos para dos bocas. También aquí en México estamos construyendo. También aquí en Monterrey están haciendo las placas soldadas que van hacia las esferas de los tanques de almacenamiento. Estamos en Guadalajara, Jalisco, 6 de septiembre. Y venimos a realizar, se está haciendo este taller, 513 equipos para dos bocas. Se construyen aquí en México. En Guadalajara se está utilizando en esta fábrica, el nombre es Rejal, 40 mil toneladas de acero estructural para dos bocas. Todo esto ha generado empleo aquí en México. De 4 mil 347 equipos de proceso, 511 se fabrican en Jalisco y 98 en Nuevo León. Otros más se fabrican en Altamira, Tamaulipas, Pueblo Viejo y Tuxpan, Veracruz, donde se supervisará próximamente. Con ello se cumple también que se utilice toda la mano de obra, materiales y talleres mexicanos que tengan la capacidad para ello y contribuir a la generación y manutención del empleo del país. Se desarrollan los trabajos de obra civil en el laboratorio y se trabaja en la fachada del cuarto de control central. En el edificio de mantenimiento satelital ya concluido, actualmente se utiliza para la residencia de obra donde se encuentran trabajando mujeres y hombres en funciones de supervisión, ingeniería e integración. La construcción civil de las 39 subestaciones eléctricas que darán servicio a la refinería registran un avance del 54% en su conjunto. Asimismo, ya están en sitio los equipos de las cuatro torres de enfriamiento e inicia su colocación, toda vez que las cimentaciones ya fueron concluidas. En el área de almacenamiento se continúa con los trabajos de obra mecánica e instalación de tubería de interconexión y transporte de las 34 esferas y los 56 tanques verticales que darán servicio de almacenamiento y proceso. En el gasoducto y acueducto continúa los trabajos de tendido y soldadura de tubería, mientras que en los racks de integración de estructura metálica continúa el montaje de marcos en sus distintos frentes que concluirá el 30 de octubre de acuerdo al programa establecido. En el vivero se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato hacia distintas áreas verdes de la refinería. Semana 45 de 157 En el tramo 1 realizamos trabajos de excavación, afine y colado de plantilla para las obras de drenaje transversal y proseguimos el suministro, conformación y compactación de terraplén. En el tramo 2 seguimos con las actividades de limpieza del terreno, como de despalme y desmonte, y avanzamos con la llegada de rieles nuevos. La cifra ya asciende a 6.114 toneladas en el almacén de Pomuch. En el tramo 3 ejecutamos actividades para la construcción de pasos vehiculares, como el armado y cimbrado en el muro de estribo y el armado de acero en los muros de aleros. En el tramo 4 continuamos con los trabajos de adecuación de carretera, que incluyen actividades de colocación de subbase hidráulica, construcción de muros de contención y pasos ganaderos. Finaliza la reubicación de árboles en tramo 5. Al día de hoy, como parte de la estrategia de mitigación ambiental, hemos reubicado 20.515 árboles y palmeras en el tramo Tulum-Cancún, lo que significa un 93% de la meta. El rescate de árboles son labores realizadas con el mayor cuidado posible. Gracias a las técnicas de expertos, tenemos un porcentaje de sobrevivencia de 80%. Para garantizar este porcentaje, seleccionamos árboles fuertes y sanos, sin síntomas de marchitamiento. Una vez seleccionados, elegimos la técnica de trasplante más adecuada. Al extraerlos, se coloca una malla de sombra que los protege de la deshidratación. Lo más importante a la hora de reubicar un árbol, es definir el propósito que tendrá en su nueva ubicación. Muchos de los árboles reubicados tendrán su nuevo hogar en parques y escuelas, donde su sombra será mejor aprovechada. Al llegar a su destino, el árbol se introduce en una poceta previamente hecha. Una vez reubicado, iniciamos las actividades de monitoreo y cuidado constante, para garantizar la mayor calidad de vida posible de los árboles. Al día de hoy, la cifra de empleos generado por el Tren Maya asciende a 83.605. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance de obra 100%. Talleres y cocheras en Sinacantepec. Las vías de lavado y sopleteado están terminadas y listas para operar. Se usarán en el mantenimiento diario de las unidades del Tren Interurbano. Viaducto 2. Continúa la colocación de canalizaciones, instalación de vía y colado de plintos de concreto en este frente. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53%. Pip la venta. Inició el seccionamiento del puente para su retiro. Se realizan cortes en sentido longitudinal con hilo de diamante y discos especiales, para posteriormente desmontar por partes la estructura. Viaducto Mixto 2. Se unen por medio de soldadura de campo las secciones de acero que fueron fabricadas en el taller de Guadalajara. Estos elementos serán transportados a la zona de casetas donde se instalarán sobre las columnas para formar el viaducto. Estación Santa Fe. Se montan los cabezales de acero fabricados en el taller para recibir los siguientes elementos que soportarán la estructura de la estación. La estación se construye sobre el vaso regulador Totolapa, que seguirá operando en convivencia con esta estación. Ondonada Zagarpa. Se construye la segunda columna para el viaducto en doble voladizo. A partir de cada una de estas, crecerán las traves en módulos equilibrados hacia ambos lados, hasta unirse en el centro del claro, llegando al mismo tiempo a los apoyos extremos del doble voladizo. Presa Tacubaya. Continúan los preparativos para el armado de la lanzadora de dobelas prefabricadas de concreto para la construcción del viaducto sobre la zona boscosa. Se continúa con el desasolve del vaso de la presa Tacubaya para el control de avenidas durante la época de lluvias. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Istmo de Tehuantepec es la franja más estrecha del país. El programa Istmo aprovecha esta posición para dinamizar la economía y generar bienestar en la población. A continuación, se informa el avance de obras a 13 de septiembre de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, estamos a punto de terminar los trabajos de tragado. Con un avance del 99%, se retiran 650 metros cúbicos de material, lo que aumentará la capacidad de desembarque y agilizará el traslado de mercancías. En el puerto de Salina Cruz, como parte de las acciones para el cuidado del medio ambiente, trabajamos en la preservación de las tortugas golfinas. Llevamos a cabo recorridos de verificación por la zona de construcción del rompeolas oeste. Revisamos el estado de salud de los ejemplares a través de los caparazones. Ubicamos y protegemos sus nidos. De ser necesario, brindamos atención médica. Además, damos continuidad a los resolutivos de la manifestación de impacto ambiental con acciones de rescate y reubicación del caracol púrpura. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, continúa la remodelación de la vía en los cinco tramos. De Medias Aguas, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, se tiene un avance general de 63%. En el tramo 4, que va de La Mata a Colón y El Jordán, se concluye la compactación de la plataforma con rodillo neumático y la soldadura luminotérmica del riel. Y está en proceso la nivelación y el ajuste de la nueva vía. Por medio de un enfoque sustentable, el programa Istmo sienta las bases de una economía fuerte y diversificada con capacidad para preservar e incrementar el capital natural del Istmo de Tehuantepec. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción de la presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico general del 29.3%. En el portal de entrada, se continúan los trabajos de colocación de acero de refuerzo, así como de simbra y concreto hidráulico para muros laterales y pilas centrales de las embocaduras de los tres túneles. En el túnel 1, se realizan trabajos de limpieza, colocación de concreto de reposición, acero de refuerzo y concreto hidráulico para la loza del piso. En los túneles 2 y 3, se continúa con el barrenado y excavación con uso de explosivos, la colocación de marcos y columnas metálicas, así como la inyección de anclas de fricción. En el túnel 2, se realiza la colocación de malla electrosoldada y concreto de empaque en columnas metálicas en la zona de la caverna. En el vertedor 1, se continúa con la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre taludes, así como el habilitado de la rampa de acceso. En el vertedor 2, se realiza la instalación de simbra, acero de refuerzo, anclaje y concreto en muros revestidos, así como trabajos de limpieza, colocación de tubería de drenaje y de concreto de reposición. Sobre la margen izquierda de la cortina, se avancen los trabajos de barrenado y excavación por medios mecánicos y con uso de explosivos, así como con la carga y acarreo para el retiro de material producto de la excavación. En el...